Thomas Lawrence Pinky. Pinky, una muchacha de 11 años, parece abandonar el paisaje de su retrato. Su falda y las cintas de su sombrero vuelan bajo la brisa que tras ella arremolina las nubes. La imagen llama la atención por su energía y brillantez, y es característica de la obra de su creador, un genio autodidacta que siendo de origen humilde se convirtió en el mayor retratista inglés de su época y fue nombrado presidente de la Royal Academy y caballero del reino. Thomas Lawrence realizó este retrato cuando todavía no había cumplido los 30 años y sin embargo ya había pintado al monarca y pertenecía a la Royal Academy. Sarah, cuyo apodo era Pinky, procedía de una familia acomodada residente en la colonia de Jamaica, en las Grandes Antillas. Cuando la muchacha viajó a Londres para ingresar en la escuela, su madrina de Jamaica encargó un retrato de ella para paliar su nostalgia. El inusual enfoque bajo de la imagen hace que Sarah forme parte de ese cielo agitado, como una hija de la naturaleza que se hace eco de las ideas románticas del filósofo Jean-Jacques Rousseau muy populares en la época. La habilidad que Lawrence muestra en su técnica no da tregua. Las pinceladas fluidas hacen ondear al viento el vestido de la muchacha y a la vez otorgan corporeidad a la figura. Esta imagen es muy popular en las Islas Británicas, pues apareció en las cajas de bombones Cadbury durante la década de 1920. Resulta trágico que Pinky, personaje central de una pintura que reivindica la vida, falleciera al año siguiente de haberse concluido su retrato.